muy buenas gente y bienvenidos un nuevo vídeo de este let's play desde space 3 estamos encarando la recta final de este juego ya estamos recopilando las partes de roseta que resulta ser que era una alienígena vamos a ver qué nos quedaba porque vale nos quedaba el trocito de geología vale habíamos vuelto al principio habíamos pateado espérate por aquí he visto se ve conductor a ver vamos a hacer los dos trajes a ver si tenemos algo para mejorar teníamos recordemos el traje de legionario que nos iba de puta madre traje del guerrero vale la duración vale y solo nos queda por mejorar esto genial aquí ya lo tenemos todo a tope muy bien a ver pues vamos a ver aquí el banco vale a ver que teníamos vale aquí teníamos a ver daño más dos a ver espérate daño más uno aquí podemos que me dan nada me lo vendo total hostia el tungsteno este hostia este hace falta tungsteno sabe no tengo mucho tungsteno a ver vamos a hacer esta fabricar y equipar vale así que tenemos todo vale la vamos a dejar así ya está bueno está de hecho la tenemos súper bien vale lo vamos a dejar así perfecto a ver que tenemos aquí estamos perfectos tenemos de todo por cierto tenemos alguna cosa acelerador de raíles no 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 nos mejora nada y el toro de defracción vale si tenemos la arma que nos va de puta madre no sé para para qué las vamos a tocar venga vámonos aquí a vale cooperativo vale hostia o sea que acceso a almacén vale pues nada pues a joderse no pasa nada algún día ya jugaré con alguien en cooperativo vámonos vámonos este arma tío va de puta madre a ver a ver núcleo de corte a ver tenemos aquí robot a ver que tenemos que ir por aquí no por aquí vale pues vámonos a meternos por aquí se ha pegado un tiraco sabe aquí vale una mente un cuerpo muy bien hombre putos colgados tío mira con zoom máximo a ver bueno aquí estamos encontrando cositas venga vamos a continuar bueno de munición al principio sufría mucho pero tío con el tiempo al cuando hemos ido mejorando las armas y hemos sabido ir aguantando con la con la remachadora y esto vale no no había escuchado ruiditos la verdad es que la munición sobrada eh tenemos dos pedazos de armas que flipas tío vale aquí nos va a salir de enemigos míralo ya lo he visto aquí arriba de esos que embisten eh mierda mierda coño cabrones eh joder con la musiquilla si que pone nervio la la las 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 la 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 ¡Gracias! ¡Venga, sacad la cabecita, que os voy a meter una que os vais a flipar! ¡Hostia! ¡Madre, que los parió! Otro que me lleva a un... ¡Puta madre, tío! ¡Vamos! 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 Vamos a ir directos hacia aquí. A ver quién es el majo que viene ahora a embestir, ¿sabes? ¡Vamos! 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 Vale, tenemos que ir por allí, vale, pues nada, un artefacto, vamos a leer el artefacto. Vale, bueno, pues aquí el amigo... Ya, Danik nos la tiene jurada, ¿sabes? Vale, vámonos para arriba. Vale, vale, vámonos para arriba. Vale, vale, vámonos para arriba. ¿Otra vez? ¡Hostia! 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 Me la he llevado, ¿sabes? ¡Ostuga! Si te quisieras morir! ¡La madre que te pario! Puta madre, tío Que malo estoy, tío. Estoy frío, estoy frío, tío. Estoy que te cagas de frío. A ver, espérate. Lo noto un montón, tío. Ayer estuve jugando un montonazo de horas seguidas, tío. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Vale. Vámonos. Sector de biología. Pero, Isaac, como tú bien puedes atestiguar, el hombre tiene el instinto natural de crear efigies rojas duplicados a imagen de la original. Son una parte de nosotros, igual que el planeta que nos vio nacer. Puede que incluso más. Todos tenemos un papel en la evolución natural del universo, Isaac. Algo que parece es reticente a aceptar. Vale. Vale, vale, vale. A ver... Vale. Bueno, yo creo que con esto, vamos, sobraísimos. Vale. Vale. Venga. Arqueología. Misión opcional. Vale. Vale. Armasón cop de la tierra. No sé. Pero aquí tiene pinta de poderte hacer una pedazo de arma que flipas, tío. Muerte abrasadora. por cierto, vamos a ver... vale, tengo llaves de tungsteno para parar un tren venga a ver, fabricar de nuevo, a ver que tenemos aquí, armazón compacto a ver, motor militar con una remachadora, no hay piezas núcleo de corte esto no sé a ver, núcleo de plasma vale esto no lo voy a hacer, me lo voy a cargar porque ahora no voy a perder el tiempo con esto, si tengo las dos armas desmontarse venga, vámonos venga, si no le doy, pues no se va a abrir, claro tenemos que venir hasta aquí, ¿no? a ver, a ver a ver, a ver a ver, a ver vale hay que estar atento a los ruiditos a ver así venga sal 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 ¡Venga! Vale, y... para atrás. ¡Hostia! Eso está como he llevado yo solo, tío. Sí, llegaré pronto. Venga, ya nos podemos ir. Y aprovecharemos y pararemos a hacer la misión secundaria esa. Vale, a ver... Por cierto, ¿qué misión era? Explorar la instalación. ¿Debería explorarlas? Pues eso es lo que vamos a hacer. Ríndete, Isaac. No saldrás de ahí con vida. Cierra el pico, Dani. ¡Muy bien! No saldrá. Para ver si a que vengan los... Cabezones esos con patas... A ver. A ver si tengo detón. Tengo detengo, yo tengo detón. Venga. Que no voy a salir con vida, dices. Por aquí no. Vale. Esto he hecho con un sordado. Sordado de primera. Como mola, tío, este caso. Artefasto. Vale, vamos a leerlo. Alexei o Bruchet. Y luego vamos a coger esto y vamos a marcar esta como la principal. No te flipes. ¿Cómo sabemos que esto va a funcionar? ¿Has descubierto cómo hacer un códice con todo esto? Sí. Parece que usaron neurología forense magnitómica que genera un flujo de datos almacenado en el códice. Es como si le extrajesen los códigos para la máquina del cerebro. Eso me suena. Al menos no le sacaron o no. De seguida llevo. Vale, vale. Sé que podemos hacer el códice. El códice que recordemos que se cargó Mahat. Vale. Y tenemos aquí la secundaria. Perfecto, pues vamos a hacer esta. Vamos para allá. Aquí la secundaria es para tener en cuenta. No son misiones muy fáciles. Aunque te dan objetos y cosas interesantes. A ver, trajes. Tengo para mejorar el DRI lo que me quedaba. Me falta transductor. Joder, mierda. Y yo que pensaba solo en el tungsten. A ver si con el robot este... 400 no, eran de transductor. Vale, entonces a ver. Transductor, vale. Con esto del... Era 51. A ver, en principio ahora debería de poder. Hostia, me falta otro. Vale. Venga, eh. Ahora sí. Pues eso tendremos ya el DRI todo mejorado. Ja, ja. Vale, ya estamos. Estamos a full. Maestro del DRI. No. Leyendo. No. 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 Misión opcional, eliminación de residuos Joder, que oscuro está esto, tío Me da un mal rollo que flipas, tío Mata cualquier cosa que haya sobrevivido a la purga ¡Bueno! ¡Ostuía! ¡Joder! ¡Ostuía! 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 la roseta, evidentemente. Bueno, es un milagro de que aquí no haya salido nadie. Vamos, no es cagando hostias que esto está minado, ¿sabe? Vale. Otro ascensor. 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 Ah, vamos para arriba. ¡Vamos! 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 Pero bueno, ya estaba bien aquí donde estoy. ¡Vamos! 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 esto cuando le meta caña aquí a ver... ¡Ostuyo! Bueno, tenemos que bajar abajo, ¿eh? Vale, aquí tenemos una de esto Aquí detrás Cargador, recarga más uno, ¿vale? Vale, pues vamos a hacer esto y nos vamos a ir cagando, hostias Esta tiene que ser así por cojones ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Puta madre! ¡Hostia! 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 ¡Hijo uno de estos! ¡La madre que los parió! ¡Hostia! ¡Esta tiene que ser! ¡Hostia! ¿Otro? ¡Madre! ¡Que lo parió! No veas tú, tío. ¿Aquí qué caña me están metiendo, no? A ver... Encima aquí en distancias cortas, ¿eh? No, 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 no. Este tiene que ser así. Y este así. Vale, pues... Esto ya lo tenemos hecho. Ya está, ¿no? O sea... No lo tenemos. ¡Vamos! ¡Vamos!